Mi primer poema lo escribí al perder mi gran amor La primera letra que escribí, yo la carta en la que dije adiós La primera estrofa que canté fueron yatos al nacer Todos los gritos cuentan que elegí por nada un rocadrón Desde que tengo razón, ella ha sido mi consuelo y ella es mi voz No voy a dejarme nunca pues tú eres mi amor No voy a olvidarte mientras viva No te cambiaré, tú eres mi primer amor Pues mi casa es una canción No voy a dejarme nunca pues tú eres mi amor No voy a dejarme nunca pues tú eres mi amor La primera vez que dije amor un día no hablo por mí La primera vez que me vendí mi guitarra se rompió No voy a dejarme nunca pues tú eres mi amor No voy a dejarme nunca pues tú eres mi primer amor Pues mi casa es una canción No voy a dejarme nunca pues tú eres mi amor No voy a dejarme nunca pues tú eres mi amor Si abandonas una melodía, un beso, una canción Se te ocurrirá, te salen a tu brazo No voy a dejarte nunca, pues tú eres mi amor No voy a olvidarte mientras viva No te cambiaré, tú eres mi primer amor Pues mi casa es una canción No voy a olvidarte nunca, solo habrá tal vez Entre besos salida mi voz Y si he de morir, que tiene junto a ti Sobre la caja de una canción No voy a olvidarte nunca, solo habrá tal vez que tiene junto a ti No voy a olvidarte nunca, solo habrá tal vez que tiene junto a ti